Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva semana de informaciones aquí en el Centro Televisión. Les presentamos parte de las noticias que incluimos en la edición de este martes 5 de marzo en su diario El Centro. Casos puntuales de congestión hubo en el primer lunes de marzo en Talca. Pese a los trabajos viales en importantes avenidas de la capital regional, el regreso a clases no generó mayores problemas en el tránsito vehicular. Un llamado siempre a la gente a que planifique el viaje, es como cuando uno sale a la ocasión, planifique el viaje, vea cuál es el trayecto que va a hacer, cuánto se va a demorar, vaya investigando eso y los días que vienen seguramente van a estar todo más tranquilo. Planifique el viaje y tome los desvíos correspondientes que nosotros también hemos especificado para que pueda ser un tránsito más fluido. El carabineros realizó el decomiso de cientos de prendas de vestir que eran vendidos a muy bajo precio como supuestas afamadas marcas internacionales en una feria que se instala los fines de semana en calle Onsoriente. Los productos fueron decomisados y el sujeto que los vendía fue entregado a la justicia. El día de ayer, a raíz de una investigación, que ya el personal de la sección de investigación policial logró detener a una persona que se encontraba distribuyendo estas prendas que eran falsas en las pulgas en horas de la mañana, logrando incautar alrededor de 358 prendas de vestir y 30 yoguis que eran con una marca registrada, infringiendo con ellos la ley de propiedad industrial. Se inició la vacunación contra la meningitis W135. Los menores que fueron vacunados en el mes de diciembre y que ya cumplieron tres meses con la primera dosis deben acercarse a los consultorios a inyectarse la segunda parte de la vacuna. Nosotros estamos esperando una población de cerca de 16.000 niños, que fueron los que se vacunaron con la primera dosis. Esperamos que estos empiecen ya a acercarse a los distintos centros de salud, dado que el volumen de niños es bastante menor a lo original, es que esperamos que esto no vaya a causar colapso, ni mucho menos. Además, que tienen que venir a vacunarse en la medida que van cumpliendo los tres meses. Lo dice esta y otras informaciones, por supuesto, en su diario El Centro Exíjalo, en todos los kioscos de la región.